¿Quién presenta? Tunas, ¿no? Ah, bueno. ¿Me dicen ya? Ya, ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Como siempre, hoy nos estamos reuniendo nuevamente, Viridiana Lozano, Leonardo Cabrera y sus servidores Mundo Velásquez, pues, para dar a conocer los últimos avances con relación a la información que se ha generado por la pandemia del COVID-19 en Puebla, ¿no? Y prácticamente, antes de arrancar, les tengo que decir que les recomiendo muchísimo, si quieren calmarse un poquito con este tema de la pandemia, vayan a ver en Netflix este especial que está saliendo sobre coronavirus que explicó la cadena Vox y que están publicando y que está buenísimo. Chéquenlo porque les van a sacar muchas dudas. Hola, amiga Viridiana Lozano, ¿cómo estás? Oye, si te calma, yo no lo he visto porque siento que te escandaliza más. Que te puedes poner más nervioso. No sé, la verdad es que yo soy de las personas que mientras más información les llega, trata de calmarse más, ¿no? Más bien, me calma estar más informado. Espero que a la demás gente le pase. No sé si a ti te pasa, amigo Jonadab. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues, mira, pues, he estado leyendo mucho, muchos artículos. Y, por ejemplo, El Universal sacó un reportaje de los medicamentos, los experimentos y todo lo que se sabe acerca, pues, de todas estas investigaciones que están haciendo para encontrar la vacuna del COVID, qué medicamentos funcionan, qué no. Y, pues, sí, no hay nada mejor que estar informados, pero también yo creo que tendríamos que hacer como que un filtro de la información para saber realmente qué vale la pena leer o ver y qué no. Porque, sí, como dice Viri, ¿no? A veces, más allá de mantener la calma solamente como que genera más pánico, nos sugestionamos o nos volvemos más aprensivos todavía. Pues, sí, pero, bueno, la verdad es que ese es el problema. Estamos enfrentándonos, yo creo, que a las semanas más complicadas. Hoy tenemos ya algunos datos. Si ayer estaban un poco alarmantes, hoy teníamos cifras que se están sumando y tanto en lo nacional como en lo estatal no son necesariamente buenas noticias y, al parecer, las próximas semanas van a estar peor. ¿Verdad, amiga Viri? Sí, el propio gobernador de Puebla hoy inicia la rueda de prensa alertando que hoy es un día malo, ¿no? Él espera que sea, digamos, casualidad y que no se convierta en tendencia porque en tan solo un día reportaron 38 nuevos casos de coronavirus en el estado de Puebla. Entonces, el gobernador decía, hoy es un día malo, esperemos que no siga esa tendencia porque tenían esta tendencia 30 casos diarios, nunca habían tenido los 38, pero, al parecer, se puso peor. Este reporte de los 38 nuevos lo hacen en la rueda de prensa a las 9 y media de la mañana. El reporte corresponde a un día antes a las 8 de la noche. Entonces, son solamente unas horas. Con esos 38 nuevos ya teníamos 604 infectados en el estado de Puebla. Lo que causa todavía más alarma es que hace rato en la rueda de prensa federal Hugo López-Gatell y su equipo de la Secretaría de Salud del gobierno federal registran otros 17 nuevos extras a los que Barbosa ya había reportado en la mañana. Estos 17 corresponden al corte de la 1 de la tarde. Entonces, en tan solo unas horas, se sumaron 55 nuevos infectados en Puebla. Y eso es, yo creo que sí tiene concordancia también con lo que decía el gobernador en la mañana, que el estado de Puebla está relajando ya el confinamiento, que como fueron semanas, digamos, que tranquilas, o sea, no se ha visto la saturación de hospitales todavía ni nada. La gente está empezando ya a creer que puede salir, que es seguro salir y que estaba aligerando el confinamiento y aumentando la movilidad en un 20%. Y esto podría ser una de las respuestas a por qué subieron 55 casos en solamente unas horas. Ya son 621 confirmados en Puebla infectados por coronavirus. Y esto básicamente, después de lo que decíamos, ¿no? Que tanto había cifras que hablaban del confinamiento. Y no solo eso, tan solo el tráfico en la ciudad de Puebla sigue como si fuera entre semanas, ¿no? Cualquier semana regular. Y esto es bastante preocupante porque la gente no está atendiendo a el asunto de quedarse en casa. Preguntando por acá, amiga Viri, tú que tienes los casos nuevos. Hoy se estaban registrando que ya había casos en Zacatlán, Libres y... En Guaujin. Guaujin, exacto. Sí, hoy se registraron nuevos casos en Zacatlán, Libres y Guaujinango. Ya tienen un caso cada uno. Lo reportó hace por la mañana. Ahorita les doy el detalle para que puedan ver ustedes el detalle de todos los municipios. El detalle creo que de municipios, bueno, decíamos, hoy lo da el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe. Ya son 63 los municipios, ¿no? Y como decíamos, de los últimos 38 nuevos casos, se registraron en 11 municipios del territorio poblano nuevos, ¿no? Y entre los nuevos se encuentra Zacatlán, Guaujinango y Libres. Sí, los que más altas mantienen la cifra mundo son Puebla con 348 casos. Después sigue San Andrés Cholula con 33. O sea, Puebla Capital tiene muchísimos casos. Son 348. San Andrés 33, Izúcar 23, Atlixco 12, San Pedro 15, Tulcingo de Valle 10, Amozoc 7, Tehuacán y San Martín 6, cada uno. Chautla de Tapia 5, con 4 casos Huejotzingo y Teciutlán. Después, los que tienen dos casos son Coronango, Huaquechula, Tlapanalá, Chietla Ucoyucan, San Salvador El Verde, Chignahuapan, Zacapuazla, Cajete, San Salvador El Seco, Chautzingo. Ya son muchísimos, no sé si se los leo todos o lo pueden revisar en Periódico Central porque se los voy a marear, pero ya son, ¿cuántos municipios mundó? 63. 63 municipios. Y acuérdate que mientras los municipios mantengan contagios no podrán regresar el 17 de mayo. Cuando anunciaron que iban a poder regresar el 17 de mayo eran como 33 municipios los que tenían casos y ya se duplicaron los municipios con casos. Mientras tengan casos no pueden regresar el 17 de mayo a sus labores. Exacto, acuérdense que habían sido, pues, ¿cuántos municipios? Habíamos tenido realmente muy pocos municipios los que iban a quedarse hasta el 30 en una primera fase, ¿no? Se esperaban primero 17 y la próxima, la que era la de Puebla, el 30 de mayo. Pero bueno, también no sabemos si va a haber nuevas indicaciones en este tema por el contexto nacional, amigo Yona. ¿Cómo vamos en los casos nacionales? Ay, Dios te bendiga, buen hombre, por darme la palabra. Pues fíjate que, pues, al día de hoy ya sumamos 1,732 casos, muertes, perdón, 1,732 personas fallecidas por coronavirus. Van 17,799 contagios y de los cuales 5,444 están en activo. Y bien, pues, como ustedes lo decían, ¿no? El problema es que por mucho que digan las autoridades federales que algunos municipios podrán regresar a sus labores, pues, a lo mejor a mediados de mayo, pues, esto va a ser muy complicado. Incluso hoy por la mañana el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, tuvo como una mesa de trabajo virtual con la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. En esta charla, en esta mesa de trabajo, Esteban Moctezuma decía que el regreso a clases podría preverse para el primero de junio. Para el primero, primero de junio podrían regresar a clases las escuelas, salvo en los municipios, según donde, pues, estén libres de contagios. Está previendo él que a lo mejor el 18 de mayo puedan regresar los municipios que estén libres de contagio. Pero, bueno, pues, él decía que igual la situación podía cambiar en los próximos días, dependiendo de cómo se comportaba, pues, la propagación del coronavirus y también, pues, qué tan factible podía ser que regresaran a la escuela, pues, los niños de todos estos municipios. Y también que, obviamente, se cumplieran, pues, algunas medidas de seguridad y de salubridad, pues, para evitar algún contagio. Sin embargo, en el caso del Estado de Puebla, por ejemplo, pues, es que ya las siete regiones en las que está dividida el Estado están, tienen casos de coronavirus. Entonces, por ejemplo, no sé, municipios como Tlaola, ¿no? Supongamos en la Sierra Norte, Juan Galindo, Chiconcuautla, que están libres hasta el momento. Pues, digamos que finalmente pueden ser un foco rojo o no están completamente seguros porque hay mucho tránsito, hay mucho flujo entre Guauchinango y Jicotepec de Juárez. O sea, hay gente que va a Guauchinango, que hay gente que va a Jicotepec de Juárez y hay un flujo muy, muy importante de personas de un municipio al otro. Entonces, o sea, realmente no están tan libres o tan seguros de estar libres de coronavirus porque al final son municipios muy cercanos en los que todo el tiempo toda la gente, todos sus habitantes están cambiando de lugar a otro. Y esto se repite en todos los municipios del Estado y en todas las regiones, en la Mixteca, en la Sierra Nororiental, en el Valle de Cerdán, en el Valle de Atlixco. O sea, por ejemplo, en el Valle de Atlixco. Atlixco tiene casos. Guaquechula tiene casos. Tlapanala tiene casos, ¿no? Aunque no tengan casos, supongamos que Tochimico o que no tenga casos a Cicihuacán, están pegaditos a Atlixco y a todos estos municipios. No, es que acuérdate que según el criterio, ahorita es difícil decir cuántos regresarán y cuántos no, porque como precisamente como tú dices, el gobierno federal advirtió que no solamente son los municipios los que tengan casos los que no van a regresar, sino los que colindan con esos municipios. Las periferias de esos municipios, ¿no? Entonces, como dice Jonah, ya todas las regiones lo tienen, pues quién sabe cuántos regresen. Ahora, otra cosa es cuántos siguen en activo para ese día. Exactamente. Porque si bien son 621 y son tantos municipios, para ese día hay que ver cuántos siguen activos. Y de eso va a depender que siga el confinamiento y que la gente siga las instrucciones y permanezca en sus casas. Aparte que el tema también del aislamiento que han tenido algunas empresas y sobre todo trabajadores vulnerables, ha sido, o bueno, va a continuar, ¿no? Según decía el gobernador Miguel Barbosa, va a haber, bueno, el decreto ya se publicó para extender por tiempo ilimitado la suspensión del agua. Pero, ajá, este es para precisamente las actividades del gobierno. Acuérdense que el decreto para las actividades no esenciales del gobierno del estado y para permitir que las personas vulnerables a contagios no asistan a trabajar, finalizaba este 30 de abril. Lo que hizo el gobernador de Puebla, que también a mí me causa bastante alarma, es que hoy publican un decreto para extenderlo y ni siquiera tiene fecha, es de manera indefinida. Ok. El gobernador acaba de decretar que se suspenden las actividades, este, que siguen la suspensión de actividades no esenciales y que no van a ir a trabajar las personas que tengan, pues, estas enfermedades como diabetes, hipertensión, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 años, de forma indefinida. No hay una fecha para que regrese el gobierno, lo acaba de anunciar hoy. Yo me imagino que también para no estar teniendo que publicar decretos y decretos, para tampoco causar tanta alarma, pero ya será, pero ahorita es indefinido, todavía no van a regresar. El otro, acuérdate que tiene que ser como federal, hay que esperar a ver qué dice la federación, pero se mantiene en el dicho, hay que ver cómo están aumentando los casos en el reporte de mañana temprano, pero al menos en Puebla, como les decía, ya aumentaron, 55 en un día son muchísimos, ¿no? Y es que además, recordemos lo que pasó en otros países, o sea, en otros países igual su confinamiento fue paulatino y pues realmente no había medida que garantizara o que evitara realmente la propagación más que el confinamiento por tiempo y determinado. Recordemos, eso pasó en Italia, eso pasó en España, y nada nos dice o nos asegura, o sea, que en México no va a pasar o no tendría por qué suceder lo que sucedió en países, si ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han dicho que, bueno, pues México va en la tendencia hacia estos países de Europa. Aparte, bueno, las tendencias también son que las mismas empresas o las medidas, porque nos preguntaba por acá Sol Cero, solicito saludos, nos preguntaba qué iba a pasar con los locatarios del Centro Histórico, pues seguramente se van a mantener con las, bueno, a cenirse a las medidas que el Gobierno del Estado también y el Ayuntamiento de Puebla mantengan. Acuérdense que por lo menos el Centro Histórico, ya lo avisaron, va a estar cerrado hasta el mes de mayo. Entonces, por coincidente, las empresas, los locatarios, los trabajadores deben de revisar bien cada uno cuáles van a ser las medidas con relación a todos los empleos, porque pues obviamente estamos también en un problema en el cual van a tener que revisar cuáles son las situaciones de sus trabajadores, van a tener que revisar si van a seguir abiertas las tiendas, que en teoría los no esenciales deberían de estar cerradas. Yo sé que hay mucho nervio por el tema económico y todo eso, pero en el Centro Histórico sí dijeron cerradas todas las viabilidades y así se van a mantener hasta el 30 de mayo, si no es que extienden el periodo a junio. Y nosotros hicimos un recorrido, solecito para que lo busques, te vamos a pegar el link en la transmisión, porque sí les está pegando muchísimo a los locatarios del centro. Nosotros revisamos algunos que pueden permanecer abiertos, que son, por ejemplo, los de las tiendas y otros que no, pero pues que siguen abiertos porque están intentando vender lo que se pueda, papelerías, cafés, internet, y solamente están vendiendo el 5%. O sea, decía la señora, no sale, estamos sacando medio para comer diario, pero no nos sale para pagar el mantenimiento del local, o sea, es decir, la renta, la luz, los insumos, mucho menos un empleado, o sea, la misma dueña es la que está atendiendo, y están solamente vendiendo el 5%. También ahí revisamos, por ejemplo, la calle esta, la 16 poniente, que es la de los juguetes, porque ya vienen el 30 de abril, y también nos dicen que ellos sobreviven del 30 de abril y de Reyes, y a veces no tanto por la compra de las personas para sus hijos, sino porque los diputados, funcionarios, las escuelas, les hacían pedidos grandes de juguetes para entregar a sus niños, y pues como las escuelas no están trabajando y las medidas de confinamiento prohíben esta entrega o esta convocatoria masiva de personas, pues no les han comprado nada. La situación económica sí está súper complicada, y sobre el tema específico del centro, así están las cosas. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Falta todavía hablar del 10 de mayo y otras fechas que pues también eran simbólicas para ciertas ventas. No creo así el 5 de mayo, pero sí había un cierto flujo económico por el tema del desfile para algunos vendedores que estaban en esa zona, pero bueno, el 10 de mayo va a ser una de las peores pérdidas, yo creo, del año para la industria restaurantera, que no sé si ya hayan reportado algún tipo de porcentaje en sus pérdidas restaurantes. Restaurantes estaban más bien con el tema del cierre, ¿no, Jonah? ¿De qué porcentaje había cerrado? Sí, así es, y también justamente previendo pues que ya se avecina pues la crisis económica más dura, como decía Viridiana, ya hoy en la mañana el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que se entregaron los primeros 40.255 créditos solidarios a la palabra, que estos créditos ustedes recordarán que son para las empresas que le siguen pagando a sus empleados, que no los despidieron, y que cumplieron con una serie de requisitos que pidió el gobierno federal, bueno, pues al día de hoy se entregaron 40.255 créditos solidarios, que recordemos que son como de 25.000 pesos, y en total, bueno, pues se tiene previsto entregar 6.000, 642.102 créditos, 642.102 créditos son hasta ahora las solicitudes que se han hecho de empresas mexicanas, pues para acceder a estos créditos de 25.000 pesos, con los cuales, bueno, pues en el mejor de los escenarios, pues les alcanzaría para pagar un mes de salario. Mira, hoy también estaba confirmando que hubo un reporte de que pues el coronavirus está frenando también proyectos hoteleros de 140 millones de pesos en Puebla. Ah, sí, cierto. Sabemos que tenemos dos hoteles boutique en funcionamiento en la ciudad de Puebla, que ha sido pues como uno de los puntos ancla del turismo en Puebla, y que prácticamente está compuesto el 60% de extranjeros, y el resto pues son nacionales. Entonces, estas visitas de extranjeros, obviamente, y pues por consiguiente nacionales, no está ocurriendo, y prevén que la ocupación hotelera realmente se tenga hasta el 2021. O sea, estamos hablando de un impacto, pues que por lo menos representa 140 millones de pesos tan solo en Puebla. Según comentó Leonardo Espinosa López, que es presidente del programa Tesoros de México acá en el estado, y que también es uno de los principales empresarios, que tiene creo que este hotel que es muy conocido de la Sacristía en la zona de Los Apos, y que pues prácticamente son 120 empleados solamente de estos dos hoteles boutique, los que se han mandado a descansar por los cierres, ya que pues en un inicio, recuerden que cuando empezó la pandemia, o cuando se formó como tal los primeros cercos sanitarios, solo se estaba teniendo acceso a algunos visitantes por un asunto de business class, o de digamos gente que venía para trabajos y que estaba utilizando los hoteles solamente para esas medidas. Pero pues ahora los cierres están ya generalizados, y una de las industrias en las que más está afectando es la del turismo, que también era uno de los brazos fuertes de la economía poblana, o por lo menos en la capital de Puebla, amigos. Sí, porque por mucho que termine el confinamiento, tal vez, o yo creo que lo que menos piensan las personas en este momento, pues va a ser viajar por razones turísticas. Tal vez se recupere un poco la ocupación hotelera en este tema del trabajo, y pues no van a hoteles boutique, van a hoteles más como de cadena, ¿no? Pero pues va a ser muy difícil que la gente decida ahorita viajar por diversión. Por eso mencionaban que tal vez, pues en todo caso, pues hasta el 2021, que la gente se recupere un poco y que además vuelva a tener confianza de salir y pueda ya visitar por diversión ciertos destinos. También, pues no olvidemos que ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México y otras instituciones como que encargadas de hacer estas estadísticas económicas de los países, pues decían que, pues ya el 2020 es un año perdido en materia económica. Ayer decía el Banco Mexicano, el Banco de México, que, pues finalmente en México estamos subiendo una contracción de la economía, pues muy, muy grave, muy fuerte. Recordemos también que tenemos, pues, al parecer un... Digamos, vamos a cerrar los números del Producto Interno Bruto en menos seis puntos y cacho o las mejores estimaciones son en menos dos puntos siete por ciento. Entonces, pues económicamente será un año perdido. Y otro de los puntos que también ha sido como más, pues, polémico incluso de las cifras locales es el tema de los, pues, ataques directos o de las agresiones y actos delictivos que han padecido el personal de salud, que en estos momentos, pues, son tratados, o más bien deberíamos de estarlos tratando como héroes porque son finalmente quienes están enfrentando a la pandemia y están cuidando de las personas que tienen o que presentan este virus. Y hoy un punto en el que seguramente mañana veremos la reacción del gobernador Barbosa es el reporte que da de observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por el COVID de la Secretaría de Gobernación. Y aquí, a pesar de lo que ha dicho el gobierno del Estado, está diciéndonos que Puebla se encuentra entre las dos entidades con más agresiones y actos delictivos. Y enmarca, de hecho, un ataque en contra de una enfermera en el municipio de Tecamachalco y plantea también, pues, que en Puebla, en los municipios, por ejemplo, de Azochiapan, ha habido también amenazas a la infraestructura pública de salud. Acuérdense también, ayer... Ah, que querían quemar el hospital, ¿no? Exacto. Ayer también teníamos un caso de esta enfermera que fue asaltada cerca de las inmediaciones del Hospital San José y, aparte, hoy, 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 justo hoy, registramos en la clínica familiar de el IMSS, que está muy cerca de Mayorazgo, en la 11 Sur, y, si mal no recuerdo, en la calle de Francisco Javier Mina, también ocurrió un evento bastante peculiar, pero fue realmente una persona que estaba bajo los influjos de la droga que había robado en un mercadito cercano y después se metió y amenazó a la gente que estaba en esta clínica familiar, a algunos médicos de ellos, pero se estaba escondiendo del robo que acababa de cometer. Entonces, como tal, ataque directo no había, pero las observaciones que están haciendo la Secretaría de Gobernación, pues, vamos a ver si mañana nos las pueden aclarar específicamente el gobierno de Puebla, porque, pues, ha sido prácticamente un rotundo no del gobernador cuando se le pregunta sobre agresiones, a pesar de que desde la Federación se han planteado estos datos. Y fue el único que reportaron, el gobernador de Puebla también ha insistido con que no ha habido, digamos, más ataques. Acuérdate que hubo un caso al inicio de semana que desmigió, que dijo que había sido nada más un asalto, y lo que se ha tratado de hacer el gobierno del Estado es el tema este de los taxis, que ves que están los DITIs disponibles y las unidades del transporte público para impedir que viajen en, digamos, en el transporte público y ellos tengan su transporte específico para viajar, que es como una de las maneras. Oye, mundo, y también una medida que se tomó hoy que está también causando un poco de impacto es el tema de los penales en Puebla. Ah, exacto. Es de lo que pasó ayer. Hubo, pues prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública hasta hace unos días estaba manteniendo visitas normales en todos los penales del Estado. Sin embargo, la dirección de Cerezos acaba de comunicar hace unos minutos a través de su página oficial que la Subsecretaría de Centros Penitenciarios determinaba suspender las visitas a todas las personas que están privadas de la libertad en los Cerezos. Entonces, por, digamos, como una medida más de la contingencia y de la fase 3 en la que ya nos encontramos. Sin embargo, sí va a haber posibilidad de que se les entreguen alimentos. O sea, si las personas acudían todos los días o acudían de visita a llevar alimentos, va a ser posible que en un horario entre las 9 y las 3 de la tarde se envíen estos alimentos para los internos de los penales y por lo menos en el penal de San Miguel los jueves se va a hacer la entrega para los dormitorios de la FGHIJK y del área de sentenciados y el viernes para los dormitorios A, B, E, N y la sección femenina. Todos los detalles porque también viene agendado con relación a los sábados para ciertos dormitorios y a los domingos para otras áreas de procesados vienen en Periódico Central, revisan en periódicocentral.mx pero ya se tomó esta restricción. Hablamos con amigos de la dirección también de Ceresos porque la verdad es que si avisan de un momento a otro que se va a cancelar la entrega o las visitas a los penales pues inmediatamente provoca una alarma de si habría un brote al interior de cualquiera de los centros penitenciarios de Puebla pero lo que me dicen es que todavía esto es un tema pues básicamente preventivo están tratando de evitar cualquier tipo de contacto extremo que vaya a provocar algún brote entonces no se espanten solamente la Secretaría de Seguridad Pública lo está haciendo como una medida de prevención por consecuencia la fase 3 entonces solo es así por favor chequen ahorita en Periódico Central ya están los calendarios si usted tiene un familiar y lo tiene en determinado dormitorio o área aquí pueden corroborar cuando le pueden pasar cuando les toca exacto y también subrayan que no es no van a permitir también que haya este tipo de pues ya saben que el moche para el policía que el moche para la policía exacto que no haya temas de corrupción amigo Jonathan Así es pues recordemos también que hace unos días nos llegaron varias denuncias ciudadanas justamente de los familiares de las personas que están en el penal de San Miguel que pues algunos custodios ya están cobrando 20 pesos por pasar a ver a sus familiares ¿no? Entonces yo creo que a raíz de estos rumores pues precisamente se ha puesto más atención en el hecho de que pues no haya este tipo de corrupción y que los policías realmente cuiden y pues cumplan con su labor Hay que agradecer amigos Para cerrar te iba a preguntar del Panteón Ah ok Puebla hoy prácticamente se le preguntó a la presidenta municipal Claudia Rivera ¿qué pasaba con este proyecto que teníamos pendiente y que se había planteado creo que desde la administración de Luis Van Cerrato con relación a un segundo Panteón un Panteón municipal nuevo digamos porque pues como saben todos en estos tiempos de pandemia históricamente ha habido un momento en el que de repente tanto las pues las áreas hospitalarias y también el manejo de cadáveres pues necesitan ciertos esfuerzos de parte de las autoridades entonces le preguntaban si iba a ser posible que se abriera nuevamente o más bien se reabriera esta posibilidad del nuevo Panteón en San Francisco Totimehuacán y la alcaldesa está planteando esta posibilidad que hasta hace un año por lo menos el director de obra pública había mencionado que se cancelaba este proyecto porque faltaba algún tema económico de cerrar para que pudieran iniciarlo pero en medida de la emergencia es probable es viable que se renueve se retome esta medida del nuevo Panteón que estaría en la zona de San Francisco Totimehuacán y que por cierto ya tenemos hoy en Periódico Central y en Página Negra tenemos por ahí videos una toma aérea que nos regalaron nuestros amigos de la agencia de fotoenfoque y que pueden ver exactamente donde va a estar ubicado es que fíjense que estoy viendo tenemos mucha interactividad en los comentarios de la gente que está conectada y que está en este debate de si la gente porque la gente no se queda en su casa sí que la gente no entiende pues bueno o sea entre los que tienen que salir porque necesitan trabajar en sus negocios y abrir y los que pues dicen que pues no vale la pena no que es mejor quedarse en su casa porque hay gente que vive al día y que si se queda en su casa no tiene nada pero el problema o sea yo creo que el problema no es tanto la gente que tenga que salir todos los días a trabajar no porque finalmente pues es entendible porque si no pues su familia no tiene que comer pero disculpen la expresión hay mucha gente que le juega a don vergas hay mucha gente que andaya en las calles que por el simple hecho de que dice que no creen el coronavirus y que no les van a ver la cara ahí andan y como lo platicamos ayer o sea van y piensan que ir al súper es una cuestión para divertirse entonces llevan hasta el perro al perico a la abuelita a todo el mundo así andan en la calle y no tienen el menor cuidado ni siquiera usan cubrebocas no trae antibacterial y es gente pues que realmente no entiende y por la que a lo mejor se puede extender más el confinamiento o sea imagínense ustedes si todas las personas cumplían con el confinamiento sería más rápido sería más fácil que le juegan a don vergas pero bueno amigos dice ah un último mensaje exhorten a los habitantes de fraccionamiento de misiones de san francisco siguen saliendo como si nada en la gran bodega están haciendo lo de los cubrebocas obligatorio pero la gente en andadores parques sigue saliendo bueno pues muchas gracias a todos amigos muchas gracias por compartir gracias por comentarnos acá vamos a dar respuestas a algunos de los mensajes también ya en privado tengo algunos comentarios incluso en los perfiles en el perfil creo que en mi perfil de facebook porque tenían dudas sobre los municipios pero pues sigan pendientes nos vemos mañana amiga Beridiana Lozano nos vemos mañana recuerden estamos de lunes a viernes con el reporte a las 9 de la noche para que se puedan conectar adiós amigo Leonardo Cabrera adiós amigos y recuerden leer todos los días Periódico Central Página Negra y Revista Rayas ahí estamos informando y actualizando a cada momento la información y sobre todo información que ustedes les pueda ayudar en su toma de sus decisiones y en el día a día por favor quédense en casa yo soy Edmundo Velázquez nos vemos mañana los queremos ver triunfar ha ha, 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 ha ja, ha, ha ha, ha ha, ha ha Gracias.